A mí me parece que es absolutamente coherente el tema porque desde cualquier punto de vista estamos en un estado plurinacional y el gabinete tiene eso, ¿no? Tiene obreros como es David Santalla, tiene mujeres de pollera como es la ministra Chacoyo, tiene técnicos como es Viseira, tiene hombres con mucha capacidad, con mucha idoneidad, con mucho conocimiento de lo que es el país, de los conflictos que tiene el país como es Juan Ramón de la Quintana. Entonces estamos en un proceso importantísimo, pero en un proceso que realmente muestra lo plurinacional en un estado de esta naturaleza. A mí me parece que es absolutamente coherente lo que se ha hecho el día de ayer. Lo que se trata es de que todos los que estén en el nuevo gabinete consoliden, marchen al mismo ritmo que marcha el presidente, ¿no? Es decir, en el hecho de la transparencia, en el hecho de que los medios de comunicación también deben hacer la información sin restricciones, pero al mismo tiempo nos deben permitir también aclarar las cosas en su debida oportunidad. Entonces yo creo que ese es el trabajo que deben realizar los medios, además de evitar cualquier tipo de conflicto, de manera que anticiparse, como es un mensaje del propio presidente, en el hecho de que se puedan reunir antes, se puedan dialogar antes para evitar cualquier tipo de conflicto en el país.